Así despidió el personal del Hospital Santiago de María del Departamento de Usulután a la enfermera Silvia Marlene Lara y a la doctora Elvira Lisbeth Maltonado, quienes fallecieron esta madrugada en un accidente de tránsito en la ambulancia en la que se transportaban junto a su paciente. Pues nunca nos esperamos que hoy este día en la mañana, pues nos íbamos a despertar con esta noticia tan triste y mandamos fortalezas a todas las familias y a todos los compañeros que hemos convivido por años con la señorita Lara y la doctora Maltonado, pues que ya hace poco había entrado, pero se ganó la admiración, el respeto y el amor de todos nosotros. ¿Cómo serán recordadas ellas dos? Ay, serán recordadas con mucho amor, verdad, los cuerpos se van, pero ellas quedan en nuestros corazones. La ambulancia trasladaba a un paciente con protocolo positivo de COVID-19 al Hospital San Juan de Dios de San Miguel. El accidente sucedió a las 3 de la mañana en el kilómetro 124 de la carretera panamericana, en las inmediaciones del Cantón El Papalón, del municipio de Moncagua, San Miguel.